A propósito de lo que le comentaba en otro corte sobre la experiencia de Bollito Mejía en el 2012 con sus solicitudes y requerimientos para garantizar un proceso democrático incluyente y transparente en las elecciones de 2012 con la Junta Central Electoral yo quiero que ustedes, quiero que escuchemos un video de unas declaraciones que dio Hipólito Mejía a propósito de la pregunta que se hace a todo el mundo con relación a lo que aconteció en las municipales le preguntaron a Hipólito y miren lo que él respondió ¿Qué opinión le merece? Esa fue la costumbre de ellos durante 20 años y yo lo viví yo no veo ese problema que hay, ¿en dónde está pasando? porque para que le hemos dado demasiado duro y le vamos a dar más duro ¿Cuándo? Ellos están pidiendo a la institución del general que dirija a la policía no está en el dorado para evitar aglomeraciones Yo también veo el chico con Roberto Rosario que se robó las elecciones sin embargo lo perdoné, lo es que sigue robando Ellos dicen que los propios precintos electorales se están montando carpas para comprarse Esa es mentira ¿Cómo se conoce eso? Son infundadas esas declaraciones Claro que sí, son aguantes Yo les repito la palabra que yo dije Cantan como gallos y ponen como gallinas ¿Qué número manejó usted, presidente? Todos, todos los números Ahora mismo ¿Qué yo dije cuando las elecciones, los números que iban a salir, salieron esos? Sí ¿Los próximos días yo daré mi número definitivo? ¿Cuándo lo va a dar el presidente? Miren, ahí tú pudieron escuchar la declaración de Hipólito Mejía Donde él señala Que en el 2012 Roberto Rosario Con todo eso se robó Las elecciones Dice Hipólito Eso es en el trajín ahora Que se le está cuestionando Sobre las denuncias que hace la oposición Que llevaron un documento firmado En conjunto Varios partidos de oposición Donde le hacen varios requerimientos a la Junta De que garantice un proceso diáfano Distinto a lo que pasó en las municipales Y la posición más importante que solicita la oposición Es el hecho de que cambien ¿No? A quien dirige la policía electoral Y dice la oposición es Con esto Que la policía electoral No actúa en consecuencia En ningún momento En las elecciones municipales Destacando la oposición con esto Dice bueno Lo que sucede ahí es Que Si la policía electoral ahora Se comporta igual Haciendo caso omiso A las denuncias Y a las Violaciones flagrantes De Delito electoral Entonces Los partidos Los partidos de oposición Porque eso es En apoyo al gobierno Dice la oposición Vamos a tener que tomar acción Nosotros mismos Y eso va a llevar A Una situación civil Durante Y post elecciones Traumática Para el Para el país Y que Evitando eso En lugar de accionar así En las municipales Lo que está diciendo la oposición es Lo estamos advirtiendo ahora Solicitando las correcciones del lugar Y una de ellas es Cambiar a ese tipo Que está ahí Porque ese tipo Es lo que se prestó Para entonces La bancabundería Para Que no se repita Hipólito Uno de los líderes Más importantes Del partido de gobierno Dijo Ustedes escucharon De sus propias Palabras Lo que dijo Que en el 2012 Se la robaron A él Y que lo dejó Que siguiera robando La elección Entonces Uno lo que infiere Con la declaración de Hipólito Normal en Hipólito Bueno Usted se roba la elección En ese momento A nosotros Dejen la roba ahora No toca Que es lo que Yo he vivido Criticando De la posición De los funcionarios Y de los altos dirigentes Del partido de gobierno Usted no puede decir A esta sociedad Descaradamente Que usted se lo está haciendo mal Porque le toca Porque el que estaba Lo hacía mal Y usted no va a venir De pendejo A hacerlo bien Regoza o pierda Usted también lo va a hacer mal ¿Cuál fue el cambio Que se prometió? Entonces Sin embargo Como él mencionó A Roberto Rosario Quien fue el presidente De la Junta Central Electoral En ese entonces Roberto Rosario Le respondió Y La respuesta de Rosario Se recoge aquí En la red social Ex Twitter Que vamos a pedir La producción Que nos la coloca En pantalla Mientras la leo Para que ustedes escuchen Lo que le respondió Roberto Rosario Cito Roberto Rosario Posteó un tweet Que dice El señor Hipólito Mejía Lo etiqueta Llegó papá Sufre de amnesia Si la oposición De este momento Disfrutara La mitad De las garantías Que nosotros Le dimos a él Esos reclamos Ni existirían Uno Reclamó Que le nombrara Un gerente En el centro De cómputos Recomendado por él Se le nombró Dos Dispusimos Que se suspendieran Las ayudas sociales Escuchen bien El barrilito El cofrecito De congreso Y se suspendieron Escuchen bien Hasta lo que se hizo En el 2012 A los diputados Y a los senadores Se le garantizó Dar duplicados De cédulas gratis Hasta el último día Lo que expliqué Hoy les recuerdo A ustedes Porque eso le garantizaba A la oposición Que no le afectara Tanto el tema De las compras De cédulas Cuatro Gestionamos Que los recursos Los recibieran Completos Y en el tiempo Tuvimos que solicitar Eso al gobierno Y lo hicimos A diferencia De las denuncias Que hay ahora De que en lugar De entregarle El 0.5% Se le entregó El 0.25% Y a última hora Está diciendo Que se le entregó Que se le entregó Del progreso Del progreso O banínte Así alegóricamente A los bancos Que quebraron En su gobierno Que fueron En contra De su posible Reelección En 2004 Hace referencia Roberto Rosario Entonces Como ustedes pueden ver aquí Que destaca Roberto Rosario Que es lo que yo Quiero traer aquí A la mesa Primero Los partidos De oposición O los candidatos Del partido De oposición Siempre Siempre le solicitan A la junta central electoral Que cumpliendo Su rol De un tercero Imparcial Garantice Una contienda Electoral Equilibrada Equilibrada Dentro de los parámetros De la posibilidad Usted no puede pedirle Por ejemplo Al presidente de la república Que no hable Con la prensa Se le ha solicitado Que elimine la semanal Que éticamente Le convence Al presidente De eliminarla Pero no está obligado Por ley Ahora Lo Electoralmente Para mí Relevante Son los programas De social Que no estuvieran Contemplados En el presupuesto De un principio Que ahora se están Utilizando Lo que estaba Contemplado Entregarse Hace unos meses Que se guardó Las tarjetas Los bonos Que se están Entregando ahora Inclusive aquí Señala Roberto Rosario Que ya no lo había Mencionado ahorita Que él Por disposición De la junta Suspendió La entrega Del cofrecito Y el barrilito Para que Los candidatos Que ya estaban En el cargo No tuvieran La oportunidad No era que lo hicieran Pero que no tuvieran La oportunidad De utilizar Esos recursos Que no son Para compraventa Evidentemente electoral Lo utilizaran Para eso Para su propio beneficio Y se suspendió En el 2012 Siendo el partido De gobierno El PLD Sé que dice Roberto Rosario Nosotros Todo eso Que usted solicitó Todo lo que solicitó Nosotros Se lo aprobamos Y lo complacimos Le nombramos Una persona En el centro De cómputo Eliminamos Las ayudas Que puedan tener Directa o indirecta Los candidatos Expedimos cédulas Masivas Todo lo que fue A solicitar Cédula Todo para que Usted se sintiera cómodo A diferencia de ahora Tienes razón Roberto Rosario Tienes razón Pero para Contribuir más A A los hechos Ustedes recuerdan Que Roberto Rosario Era un hombre De Leónel Fernández ¿Qué es eso? Bueno en ese momento Bueno sí Obviamente Lo sigue siendo Pero en ese momento Era un hombre De Leónel Fernández Y Leónel Fernández Era el presidente De la república El presidente De la república Que no estaba Apoyando a Danilo Medina Había ese conflicto Ustedes recordarán Que el presidente De la república Se mantuvo Hasta el último momento En tratar De forzar las cosas Para Para volver Lo obligaron A que no Y Todo el mundo Sabe aquí Que él le hizo Huelgas Huelgas De brazos caídos A Danilo Medina Hasta casi Último momento Y realmente Fue Hipólito Quien lo hizo El mismo Hipólito Fue quien lo hizo Entrar en acción Recuerda que le dijo Te voy a meter preso Y ya No no ya Voy a meter preso Ah él Ah no espérate ya Sí No a eso iba Por eso digo Al último momento La intención De Leónel Fernández Era No me importa Que gane La oposición Y él apostaba Inclusive a que Hipólito Fuera gobierno Que lo hiciera mal Y volver Y entonces Eso coincide Con todas Estas acciones Tan democráticas Que hizo Roberto Rosario Es verdad Que le nombró A un gerente En cómputo Ahí En sistema electoral Y lo prohibió Lo del barrilito Todas Unas acciones Que los mismos sectores De Danilo Lo veían Y muchos funcionarios Adectos a Danilo Denunciaban esto Como Pero Oye Roberto No ¿Yo era compañero? Sí ¿Entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Lo que dice Edwin Al último momento Y creo que ahí Se lo dice Roberto Rosario Cuando le dice Y usted perdió Por sus propios errores Y es verdad El error que cometió Hipólito Mejía Fue eso Y usted de la boca Cuando dijo Lo voy a meter preso A Leónel Ahí Leónel Entonces Sacó su Az bajo la manga ¿Cuál? Felipe Bautista Ustedes conocen la historia Al último momento Se repartió mucho dinero En apoyo A la candidatura De Danilo Medina Y fue Feli Bautista Quien lo hizo ganar Feli Bautista A Danilo Medina FB Feli Bautista Hizo ganar A Danilo Medina En el 2012 Feli Bautista Sí Entérate Entérate Mario Herrera Te faltó Faltaste a la clase Ese día No pero dame tú el dato ¿Cómo fue que Feli Me hizo ganar Que yo sepa Porque yo vi El partido de represión Dominicana trabajando No Feli Sino a todos Trabajando Tiene una laguna Muy conveniente Los frentes más importantes Que yo vi en el 2012 Recuerdo como hoy Fue Que el país se dividió En tres frentes Uno lo encabezaba El candidato Danilo Medina Otro El presidente Leónel Fernández Y otro Otro La primera dama Entonces Margarita Cedeño De Fernández Que en ese momento Había inclusive Declinado De su candidatura Su aspiración presidencial Para apoyar a Danilo Y se armaron Tres frentes Y yo recuerdo Como hoy Que la campaña Se pasó del PLD Esos tres frentes Andando el país Completo No recuerdo Haber visto A nivel nacional Haber visto A Félix 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 no opera así Como está ahora Con Leónel Sí Claro Pero eso se va a decir Siempre Siempre Por la sombra Hay muchos dirigentes así Hay que traer las pruebas A Mario Las fotografías Pruebas No, no, no Porque yo sé Que aportó Obviamente Que trabajó Félix Un activo Muy importante Del PLD Entonces Y de la fuerza Del pueblo Ahora Demostrado Demostrado Fíjate Que en Cuando Yo te voy a hablar claro Cuando se enfrentó Daniel Medina A Leónel Fernández Que renunció En el 2006 Para el 2007 Para ver Si era candidato En el 8 Quien Traza la estrategia Para que Leónel Fernández Real y efectivamente Le ganara A Daniel Medina Fue Félix Bautista Claro, no Y buscó Y se la jugó Se la jugó Con Con Verdad Con esa Con ese famoso Sonland Se la jugó Y yo recuerdo A un amigo Que trabajó En el equipo técnico De un montaje Ahí de un evento De Leónel Fernández Que Él decía Pero yo estoy sorprendido Porque es que El productor Que me contrató Para este evento No trabajó Ni de cerca Como Félix Félix le decía Inclusive Donde pone la cámara Félix le decía Inclusive Donde es que Habían que poner La silla De los invitados Y los dirigentes Principales Todo eso Félix tiene Señores Conocimiento O sea Él tiene conocimiento De cómo montar El espectáculo Hasta ahí No de todo Hasta ahí llega Hasta ahí llega El asunto De Félix Completo Electoralmente hablando Porque mira Yo inclusive Tú sabes que Al principio De este corte Hablando de Hipólito Con relación A Roberto Rosario Que él le dice Mira no Porque se robó Las elecciones Yo los dejé robándolos Perdón Eso Él le actuó A los pepegoicos Él le hizo Una pepegoicada A Roberto Rosario Entonces Lo perde o no Y lo dejó Que siguiera Haciendo lo suyo Porque Si tú Escuchas A Hipólito Entonces tú Piensas O infieres Que lo que está diciendo Es verdad Bueno En el 2012 Se robaron las elecciones Y Hipólito Lo dejó en luchación Que se debate eso Mucho Eso es parte De lo que dice Maracaya Hipólito vendió Esa elecciones En el 2012 Entonces Que él lo diga Si no Entonces se robó las elecciones Y yo lo perdoné Y lo dejé que se la robara Entonces Eso me recuerda mucho Digo bueno Hipólito puede ser Que lo haya hecho Porque mira Él anda con un pepegoico Para arriba y abajo Que el pepegoico Sabe Lo que fue acusado Con el tema De la PP Car La tarjeta de crédito Del Baníndez Que dijo Que no compró A Torre Eiffel Porque no se la vendían Con esa tarjeta Entonces yo se lo creo Porque él anda Con el pepegoico Señor Saludos Señor Que está activo ahora Pero Él lo perdonó Se supone que Hipólito También él es poderoso Entonces Le hizo a los pepegoicos Se lo hizo a Roberto Rosario Márquez Aún siendo del bando contrario Hipólito está haciendo Todo Todo Para que gane su partido Y está diciendo Lo que hay que hacer Claro La lucha de Hipólito No viene ahora Realmente Después De ganar las elecciones Cuando Luisa Binader Empiece a llevarse A su gente Del tren gubernamental Que lo está haciendo Ya Se llevó a César Sedeño Que estaba en el C Lo había nombrado Como cónsul Creo que Ya lo de Lo de FIFA Rock Si Es verdad Si El se está llevando Su gente Poco a poco O progresivamente Diría yo Al contrario Progresivamente El lío de Hipólito Y su poder En el PRM Que es dueño De la mitad Del PRM Va a venir Ahí Ahora en las elecciones Y Va a grabarse Cuando vea Que Carolina Mejía No va a ser La candidata A ese partido Ahí Ahí es que Lo va a ver feo El asunto Esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerde suscribirse Activar campanita Comentar Y darle a me gusta Para seguir creciendo Recuerde suscribirse Pienso ¿Ne бумagas? No No Gracias.